Es una paciente de 57 años, que está hospitalizada en emergencia. Entró por un abogado quirúrgico. El único antecedente que tenía era una arneoplastía y, entre comillas, bronquitis a la espetición. Fue operada a esa fecha por una eventración abdominal encarcerada. El P1 evolucionó favorablemente, se levanta. No hay síntomas más asociados más que dolor en la herida operatoria. Al día siguiente, a la medianoche, presenta disnia, taquipnea, tos, hipertensa, taquicárdica, taquipnea, hipoxémica. Y el examen físico preferencial, excepto el pulmón, esto es normal. Y no es un murmullo versicular en base, sino con cántesis civilana. Y esta es la placa. Ok, entonces con esa información, tienen que votar. ¿Cuál sería la causa más probable de la insuficiencia respiratoria de la paciente? Crédice asmática, a pesar que tiene arrancantes disibilantes, nadie ha votado. Neumotórax. No, en la clagografía no se ve, ¿no? No hay neumotórax. La monitor hospitalaria podría ser, aunque no describen tos, secreciones en el cuadro clínico, ¿no? La telectasia podría ser. Hay dos imágenes en los dos campos pulmonares, ¿no? Trombole pulmonar, probablemente por el cuadro clínico, ¿no? Tan súbito que la mayoría ha votado ese diagnóstico. Entonces, ¿qué prueba debería pedir si el diagnóstico más probable es trombole pulmonar? ¿O, en todo caso, de acuerdo al cuadro clínico que ustedes consideren? La primera prueba. La primera prueba, ¿no? De pedir. Este es un caso real del hospital, ¿no? La mayoría, Dímero D, de ahí sí, Angiotem y ADA. ADA, si ya tiene saturación de 98, no le va a dar mayor información. No estamos hablando de que es un paciente que tiene compromiso respiratorio, no metabólico. Quizá lo que haya alcalosis respiratoria, pero no aporta más al diagnóstico, ¿no? Acá necesitamos saber el diagnóstico para dar un tratamiento y evitar que la insuficiencia respiratoria continúe. Después vamos a hablar en cuanto a cuál es primero, por qué uno es primero, o el otro es después o no se debe pedir un examen en particular. No es en todos los pacientes, ¿no? Que se pide Odímero D, Ongiotem de frente, ¿no? Ok, entonces en cirugía llaman a los especialistas. En este caso, neumología y cardiología. Entonces fue evaluado tres veces por neumología y por cardiología una vez, y los diagnósticos que colocan son esos tres. Y en cuanto a él, que le dan un tratamiento, ¿no? Que recibe es oxígeno, fenoterol, septacidima como neumonía hospitalaria, purosemida por la insuficiencia cardíaca, dexametasona, probablemente por el broncoespasmo que le han encontrado, acetilcisteína y hiperatropio. Entonces con eso la evolución, al día siguiente hay menos disnio, hay la frecuencia respiratoria baja, la saturación todavía se mantiene, 89. El examen pulmonar hay crépito. Al día siguiente la paciente no respira en molestias, todavía sigue con un poco de frecuencia respiratoria alta, pero ya le ponen oxígeno. Y al día siguiente, ya tres días después, la paciente está asintomática, el examen pulmonar es normal. Al día siguiente, todavía sigue con cándula, pero ya tiene frecuencia respiratoria en 20. Y sigue el doras y pulmones normales. Entonces pregunta, con esos cuadro clínico, exámenes auxiliares, tratamiento y evolución, ¿cuál sería el diagnóstico final de este caso? 56% de tromboembolia. ¿Se habrán sesgado por la pizarra de afuera? ¿Por qué ha mejorado la paciente? Porque clínicamente ha mejorado. Si fuera una tromboembolia pulmonar, ¿qué tratamiento debía haber recibido? Que no estaba, ¿no? Delectasia, podría ser, ¿no? Las imágenes y ya el paciente, por el dolor que tenía, recuperó la, bajó el dolor y recuperó, ¿no? La medicina hospitalaria, bueno, ha recibido antibióticos, ¿no? Es una intervención, probablemente también podría ser. Le hicieron una tomografía. ¿Qué anormalidades encuentran o es normal esa tomografía? ¿Tu nombre? Guillermo. Guillermo. ¿Qué anormalidades encuentras o no hay anormalidades para ti? Bueno, la verdad, no veo muchas anormalidades desde mi punto de vista. Me llama la atención una lesión que está en la parte posterior izquierda. Derecho, querido. Derecho, claro. Esto, ¿no? Eso, eso me llama la atención. ¿Qué te sugeriría esa imagen? No sé, podría ser una bronquiectasia o... Bronquiectasia, no. La bronquiectasia es tubular, ¿no? Esa es una imagen más radiopaca, triangular, distal, ¿no? Sí, bueno. Ya, eso te llama la atención. ¿Alguna otra cosa te llama la atención a normalidad o al resto anormal? ¿Tu interno está? ¿Encuentras alguna otra anormalidad? O, si no, puedes dar ya un diagnóstico mayor con esa anormalidad que se ha descrito. O sea, igual a mí lo que me llama la atención es esa imagen también del pulmón derecho. No sería una bronquiectasia, pero sí puede ser un vaso sanguíneo, ¿no? ¿Un vaso? Muy distal, como para ser tan grande, ¿no? No, no se te ocurre nada ahorita. Adicional. ¿Tú qué votaste en el diagnóstico? Yo voté. Entonces, ¿qué hallazgos encuentras en una embolia pulmonar? Porque es lo que tienes que buscar. En una tomografía, ¿no? O a veces también una placa, ¿no? Al inicio se puede ver, ¿no? A ver, no. ¿Tú a ver uno? ¿Quién es? Maribel. A ver, tu opinión. ¿Encuentras alguna anormalidad adicional? O, en todo caso, si se plantea una embolia pulmonar, ¿qué se debería buscar en la radiografía o tomografía? Bueno, sí. La zona posterior, como indicaron ellos, y en la parte más superior, hacia el lado derecho también. Esto. Pero creo que hay que buscar signos de repercusión. ¿Rupercusión? No. Hipopercusión. Hipopercusión. A ver, ¿qué entiendes por hipopercusión? ¿O qué quiere decir con hipopercusión en una imagen de radiografía o de tomografía? Tiene lógica lo que está diciendo, pero ¿cómo la buscarías o la encontrarías o cómo describirías esa alteración en una imagen del pulmón? ¿Alguien cómo encuentra o describe hipopercusión? ¿En una radiografía de pulmón o en una tomografía de pulmón? Alonso. Hay mayor radiolucidez. O sea, se ven los campos pulmonares más oscuros. Y eso es porque no está llegando la vascularización. También se busca el signo de la arteria pulmonar prominente. Ya. Y también, bueno, se puede ver la corona de Hampton, que también es otra, la joroba de Hampton, que es este otro signo del TEP. Ya. Que, bueno, eso ya nos dice ya un infarto pulmonar. Claro. Ahora, lo teórico lo conoces. ¿Esa tomografía tiene algo de lo que has descrito? Sí, porque en el lado derecho tiene este... O sea, no se ve la vascularización que llega hasta la periferia, a comparación de la izquierda. Ya. Efectivamente, ¿no? Quizá la proyección no ayuda mucho, pero siempre cuando vean una radiografía, una placa, una imagen, de lo que sea, hagan comparación. La izquierda o con el lado derecho. Miren acá la vascularidad. Es mejor. Y miren acá, ¿no? No hay. Y si comparan también la densidad, acá hay mayor densidad y acá hay mayor radiolucidez. Efectivamente. Y otro signo, aparte del que ha escrito Alonso, es este. Esta es la arteria pulmonar derecha. Entonces, acá está como amputada diferencia de que acá continúan las ramificaciones, ¿no? ¿Y por qué es eso? La radiolucidez. Por esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Si esta es la arteria pulmonar, el tronco, la derecha, la izquierda, acá hay alguno. Es un coágulo. Acá se ve también alguno. Y esto en realidad es un infarto, ¿no? Pero la paciente mejoró sin anticoagulación. ¿Por qué? Por suerte. Sí, por suerte, pero... Porque nuestro organismo tiene un sistema de trombolisis normal. Probablemente... Ojo, miren, esto es PO9. Probablemente este coágulo haya sido mayor, ¿no? Y por suerte, su sistema de trombolisis pudo disminuir ese tamaño del pulmón. Bueno, definitivamente no va a poder disolver todo eso. Entonces, la evolución del caso. Del 20 al 25 de junio estuvo asintomática, a pesar de no haber recibido anticoagulación. Pero recién después de la tomografía es que se inicia la enoxaparina. Y la huarfarina le inicia el 26 ya en pabellón de medicina. Gracias. Gracias.